En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 7 de abril de 2021. Liturgia del Día. La liturgia del día está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, verso 1 al 10. El Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, verso 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acertó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que trae mientras van de camino? ¿Ellos se detuvieron? Con aire entristecido. Y uno de ellos, Cleofás, le respondió, ¿eres tú? El único forastero en Jerusalén. ¿Que no saben lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucede. ¿Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado? Pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está bien. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo, que necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él. En todas las Escrituras, llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída, y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos como el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos andaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, dando donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, que era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón, y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, este es un texto muy hermoso. Jesús va de camino, y en ese caminar se encuentra con dos de los discípulos que van camino a Emaús. En ese caminar, él saluda, ellos responden el saludo, y comienzan a hablar. Y Jesús les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Cuál es el tema que traen ustedes mientras caminan? Ellos se quedan asombrados, porque ¿cómo es posible que tú no sepas lo que ha pasado, lo que ha acontecido durante estos días en Israel, en Jerusalén? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hombre, lo de Jesús el Nazareno. No sabe nada. No, no sé nada. Dice Jesús, cierto él, el protagonista de la película. Él quería que le contaran qué era lo que ellos sabían, qué era lo que pasaba. Y ellos le dicen, al que nosotros consideramos, pensamos que iba a ser el protector, el salvador, el redentor de la humanidad, el liberador del pueblo, lo crucificaron y lo mataron. Acabaron con él. ¿Cómo va a ser posible, hombre? Sí. Y ellos comienzan a hablar y Jesús les dice, bueno, la Sagrada Escritura dice esto, esto, esto y esto. Comienza a explicarles la Sagrada Escritura. Y en esa explicación de la Sagrada Escritura, ellos, ni cuenta se dan que era el mismo Jesús, emocionados de escuchar a Jesús, emocionados de escuchar la explicación de Jesús, pero no saben por qué, hermanos. Y resulta que Jesús se entrega y Jesús se les da a conocer como tal. Allí, estando ya en Emaús, al haber llegado a la población, siguieron su plática, su charla, su comunicación, su conversación, su conversatorio. Y al final de la tarde, Jesús hace como el alemán de querer seguir el camino, y ellos le aprimen y le dicen, no, 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 es tarde, quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate, comparte la mesa con nosotros. Y Jesús acepta la invitación y comparte la mesa con ellos, cuando se sientan a la mesa y está ese invitado especial que ellos tienen allí, le dicen a él que parta el pan. Por lo general, el pan lo parte el 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 mayor, el el abuelo, sí, de la familia, pero le dieron a él, al visitante que lo partiera. le dieron ese don y esa gracia. Y cuando él tomó el pan y lo partió de esta manera, oh, ellos se quedaron aterrados, pero esa es una forma de partir única, esa solamente la hacía el maestro. Y ellos allí se dieron cuenta que era Jesús y despertaron del sueño y al darse cuenta que era Jesús, ellos se alegran, se llenan de gran gozo, de gran felicidad por la presencia de Dios de Jesucristo en medio de ellos. Y por eso dicen, no ardía nuestro corazón cuando él nos explicaba por el camino de las Escrituras, que arda también nuestra mente y nuestro corazón al escuchar la palabra de Jesús al escuchar su mensaje hoy, mañana y siempre. Dios Padre, honda de misericordia, dignas de bendecir y santificar a nuestros hermanos enfermos, a los que en este día tú le estás regalando un año más de vida y a todos los que seguimos en línea tu sagrada palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.